Mi luz debe ser el que está en el baño, así que no lo agarren por favor. No me cargue a dos que estaban cogiendo su arsenal. Cuánto cadáver hay aquí. Quiero grabar esto, tío. Pero, ¿qué ha pasado aquí? Sí, eso sí, ninguno tiene arrojadiza. Ahí hay alguien en el armento, ahí hay alguien en el armento. Está tocado. Está tocado. Si le estoy atacando yo. Si le estoy atacando yo, que le he dejado rotísimo. Le perdí la vista ahora. Cuidado, vienen más. Me voy a bailar, pegué. ¡Ay! Me voy al dinero del followers. Joder, ya que está ahí. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¿Dónde está arriba abajo? Estoy mareando. Y tú, eh... hay que moverse un poco más no, ya, puedo escapar ven aquí quiero voy a parar aquí un momento, espera